1, 2, 3 y... Uy, ¿de dónde vive mi hermana, mi mamá? No puedo entender por qué se encuentra mi padre Viene de operarse algo que tenía adentro Me siento mal Cada cierto tiempo creo que tengo que entregar Mi cuerpo no prenda y muy dispuesto para que Sangren las penas Dentro el baño y una cañería está mal No me doy cuenta y el agua empieza a correr Ay, mi madre llega cuando todo está inundado Mientras secamos veo a mi mamá, se pone a llorar Vamos al patio, fumamos algo, volvemos a reír Ay, con fósforos hacemos juego en el invierno Me siento mal Acaba de ser tu tiempo, creo que tengo que entregar Mi cuerpo no prenda y muy dispuesto para que Sangren las penas Música He de visitar a mi familia otra vez Al fondo de este lago hay Napas subterráneas que no nos quieren dejar acá Me absorbe un remolino, no me suelta y me voy, voy, voy Y así es como tocó fondo Y entre las tinieblas y en todo el mensaje de espectros Quédate conmigo, somos nuevos amigos ¡Gracias! 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 ¿Qué es lo que está pasando? Me voy cansando el último tiempo Tan pronto me levanto, avanzo unos pasos, caigo de nuevo Tú creciste tan a salvo Pero hoy me hice tan mal ya, no doy más de tanto alcohol Y así yo, ya no soy yo, soy algo más pero menor Voy a estar bien O morir de un infarto Un, dos, tres, tres Pero no me espanto porque el tiempo está de mi lado Veo antepasados, sé lo que hiciste, lo hago de nuevo Y en mis genes, tanto daño Pero hoy me hice tan mal ya, no doy más de tanto alcohol Y así yo, ya no soy yo, soy algo más pero menor Voy a estar bien O morir de un infarto Y así yo, ya no soy yo, ya no soy yo, ya no soy yo Lo mismo Y así yo, ya no soy yo, ya no soy yo, ya no soy yo